La tarde del sábado amenazaba en lluvia, pero eso no impidió que mucha gente fuera a Villa Urquiza. Es que hay una visita tradicional de todos los veranos. El verano en la villa. Los fines se vienen llenando muchísimo. A pesar que no nos acompañó el tiempo los fines de semana anteriores, hoy, bueno, parecía que iba a llover y al final el mediodía mejoró y se llenó. Bien, ¿qué es lo que sale? ¿Qué es lo que más sale? Y mucha cerveza y mucho daiquiri, mucha caipi, así que bastante, sí. ¿Hay algún trago en particular? ¿Hay un trago del verano que la gente esté buscando y que venga acá a pedirlo? Sí, el daiquiri. Es lo que más piden. Daiquiri, ya sea de frutilla, durazno, que hay de todos los sabores, mucho daiquiri. Un sábado en la balada, la gente comenzó a danzar. Y pasó a la menina más linda. Tomei coraje y comecei a falar. ¿Cómo es que ya va? Se usa la panza, se usa la zunga, se usan mallas largas, ¿qué es lo que se usa este verano? Se usa las chopeiras, muchas chopeiras este verano. Las chicas también, nosotros nos quedamos atrás igual. ¿Por qué eligieron Villurquiza? Porque las chicas son de Paraná y nos trajeron, nos dijeron que era una plaza muy linda. ¿Vos de dónde sos? De Buenos Aires, de Búzmica. ¿Te sorprendió? ¿Te gusta? Sí, sí, ya no es la primera vez que vinimos. ¿Y por qué vinieron acá? Porque es lindo, tranquilo, está bueno, la gente, es linda. Tema 9, cuando me enamoro mi amor, la 21. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero a ti, y está en mi ser amor. Están seguidos por Entre Ríos, la gente la verdad que los convoca. Anoche estuvimos en Concepción de Uruguay, en la fiesta de la playa, tuvimos noche tremendo y seguimos, seguimos gira, va a ser un año con mucho trabajo. Bien, es una banda tradicional, tiene muchos proyectos por delante. Sí, y la banda ya tiene ya 15 años, así que, y proyectos por delante, estamos a full, perdón, estamos a full con el disco nuevo y muchísimo trabajo. Acá en Entre Ríos nos han dado una posibilidad enorme, porque sabemos que predomina muchísimo otros estilos. Nosotros venimos con la música de Córdoba, que bueno, siempre para estos lados ha sido bastante difícil poder entrar, hay muchos grupos que se les ha hecho muy difícil. En el lugar que vamos, de Entre Ríos, nos sigue un público masivo y eso la verdad que nos da mucha pila para seguir adelante. Hay gente linda, chicas lindas en Entre Ríos. Hay chicas lindas, hay chicas lindas. Sí, sí, la verdad que, bueno, yo estoy casado con una Entre Ríos, así que imagínate. Más linda, imposible. Claro, más linda, imposible. ¿Qué más puedes pedir? Que se genere esto. Yo creo que esa es la idea, justamente. Bien, van a tocar un rato, van a cantar un rato. Sí, vamos a cantar unos temas, vamos a estar, y vamos a estar un rato con la gente más que todo y cantar unos cuantos temas y era medio complicado venir con toda la banda, somos como 30 monos, imagínate, de la misma manera. Pero bueno, nos descolgamos para dar una vuelta por acá. Un aperitivo, entonces, de lo que será la fiesta del próximo sábado con el grupo Play, firmando autógrafos y Federico Tinota haciendo lo propio. ¿Firmó este autógrafo? ¡Qué caradura! ¿Pueden buscar la imagen esa donde está? Son caraduras, Federico. No, no estaba firmando que toda hora. Pero yo, a las pruebas me remito, que las chicas por ahí se confundían. ¿Te habrán confundido con uno de los grupos Play? Claro, pensaron que era el tercero de la banda, pero no, no era yo. ¿Cuántos son los de los grupos Play? Son tres. Ah, y fueron dos. Lo de banda 21, son tres. No, no, fueron los tres, fueron los tres. Lo que pasa es que el tercero llegó más tarde Santiago. Yo un poquitito más tarde. Ah, ya los conocés, ya son íntimos. Claro, Santiago, el Cuba, Lucho, estábamos ahí. Se te veía muy cómodo, más cómodo que haciendo deporte. Voy a dejar deporte. ¿Y es cierto que querés volver a Bichurquiza? Sí, está muy lindo. ¿Hay algún motivo para volver? No, ninguno. Solamente que es una linda playa y que uno la pasa muy bien ahí. Es un lugar muy acogedor. En Secoplaque tenemos un precio regalado. 220 pesos el metro cuadrado terminado en revestimientos de paredes. No te pierdas esta promo. Secoplaque, revestimientos de cielo, rasos, anti-humedad. Secoplaque, Ramírez 4884, teléfono 435-2212. No te pierdas esta promo.